Bueno, lo que estoy dando yo es un curso de técnicas muy antiguas del siglo XVI que vendrían a ser, sus orígenes son en la isla de Java, del Batik. Batik significa pintura o dibujo sobre la tela. Telas lógicamente de algodón, telas de lino, telas de seda, todo lo que pueda agarrar la anilina. La técnica consiste en usar como soporte, digamos, la tela y después hacer los dibujos, hacer toda la parte del dibujo con cera y empezar a aplicar en la técnica de tinturas, de anilinas. Entonces se pueden trabajar con muchos colores, primero una etapa, segunda etapa, tercera etapa, el resultado final. Perdón, si esta técnica, por llamar de alguna forma, ha tenido tanta trascendencia que ha llevado hasta nuestros días, debe tener, digo, algo que atrapa, ¿qué es? Mirá, yo pienso que lo que atrapa es, primero que, bueno, pasó de Indonesia, pasó a Europa y en Europa se fue perfeccionando, la gente adquirió todo el tipo de tinturas, de tramados. Cada persona o grupo la estuvo usando para sus distintos intereses. En la parte de acá, de Latinoamérica, o sobre todo específicamente en Argentina, hubo una época que había toda la etapa del jipismo. Se usó mucho el batik para tinturas de remeras, poner significados, todo el tipo de, digamos, de grupo urbano que se manifestaba a través de... Entonces tenían sus remeras con sus nombres, y todo fue una onda distinta. Las famosas tribus urbanas. Esa, lo que antes, lo que ahora es la tribu urbana antes era jipismo, el movimiento jipi de la paz y todo. Y bueno, entonces después yo, que también si bien hice todo ese tipo de trabajos cuando estudiaba, después lo empecé a profundizar para la parte artística. O sea, cómo podía yo, en vez de pintar con óleo, con acrílico, usarlo como elemento creativo, para poder yo interpretar y manifestarme, a través del color. Entonces fue mis primeros indicios en eso. Hasta que, bueno, el año pasado, hablando con las chicas del Museo de Arte Minichelli, bueno, me invitaron para dar el primer curso. Viendo la cantidad de gente que quería hacerlo, bueno, vamos a hacer el año que viene, por ahora. Y siempre queda, porque lógicamente es algo muy personalizado, no podés dar un curso así nomás, hagan esto, punto, chao. Hay que hacer seguimiento, experiencia. Y bueno, Sipaya nos prestó el espacio físico, donde yo podía conducir una cantidad de 20 personas. Dora, digo, esto industrialmente no es utilizado, salvo en el caso de trabajos artesanales. Mirá, yo vi muchos batik, sobre todo en las épocas de verano, que se usan polleras. Todo industrialmente es imitación batik. O sea, porque ahora, gracias a Dios existe la computadora, los diseños, y te pueden hacer la mejor calidad de una técnica, y la aplican industrialmente. Pero uno sabe que eso no es una técnica de batik artesanal. Muy bien leída, registrada, y con tela fabulosa. Pero se adapta más al tipo de comer. Bueno, es como todo, ¿no? Como todo. Por ejemplo, tenemos como experiencia una maca paraguaya, con yute, bien tejida, y tenemos en otro lado la imitación de la maca paraguaya con fibra de nylon. No es la maca paraguaya, pero no es la maca paraguaya. O sea, ¿me entiendes? Claro, no hay autenticidad en definitiva. Esto, por ejemplo, de trabajo, no sale de nuevo. Aunque se propongan hacerlo, esta persona que lo creó no le va a salir igual en otro. Porque es toda la forma con que cargó, con que colocó la cera, con que tiñó, y como que le dio ese resultado. Y como todo lo que le está pasando.